Muy buenas chicos, como estáis, Rikul habla bienvenidos una vez más al siguiente capítulo de Final Fantasy 7 Seguimos con la historia, vamos a continuar hacia la siguiente parte Que va a ser el templo de los ancianos Así que vamos para allá, tenemos que volver al potrillo otra vez Bueno, último capítulo, salimos de Allsoucer, vimos toda la parte de la cita, vimos como El trasto de Kai'Sid, pues, nos la jugó, pero bastante bien Así que, bueno, pues, vamos a completar las últimas partes del 10x1 chicos Nos queda poco ya, para completarlo Muy bien, bueno, me hubiera gustado realmente, pero como tiene que estar sí o sí La pelleja de Aeris, pues, no se le puede cambiar Me hubiese gustado llevar a Tifa en su lugar, o a Zid por ejemplo Pero no se lo puede cambiar, Aeris en esta parte sí o sí es obligatorio llevarla, vale Para visitar el templo de los ancianos Bueno, nos queda el templo de los ancianos y nos queda dos partes más Nos queda el Valle de Ciclos, que eso está al norte, en Ciudad Huesos Y nos queda toda la parte de Capital Olvidada Eso ya es la última zona del 10x1, la Capital Olvidada, vale Pero aún queda un poco para ver esto Antes de acabar el 10x1, pero bueno De momento la serie está yendo bastante, pero bastante bien chicos No hay mucha complicación por ahora Y la historia, bueno, pues va avanzando poco a poco, ¿no? Vamos, duendecillo, morete Muy bien Vamos a ver como va el nivel de materias Sí, bueno, pues podemos adquirir en esta parte una magia de hielo 3 Hielo 3, rayo 3 o fuego 3 En rayo 3 le quedan, bueno, bastantes todavía, por lo que veo En vio 3 también le quedan casi 10.000 En fuego 3 también, casi 10.000 Bueno Pues nada, habrá que seguir intentando combatir más veces Para que la materia suba el nivel Pero bueno Vamos a donde está el potrillo Hay que atravesar toda la parte de... A ver, ¿es por aquí? Sí, sí, sí Vale, toda la parte de Cañón Cosmo Para llegar hasta el potrillo Acordaros que en Gold Saucer Si no me equivoco Ahora ya no se puede entrar, chicos Otra vez, ¿vale? Si queréis conseguir el Oni Látigo Después de, digamos Visitar por segunda vez Gold Saucer Pues si no me equivoco No se puede, ¿vale? Ya tienes que esperar, si o si A casi la mitad del disco 2 La mitad final del disco 2, ¿vale? Por eso dije la importancia de conseguirlo ahora Os va a facilitar muchísimo las cosas Evidentemente si conseguís antes Bueno, todos los límites de Cloud Los dos de nivel 1 Los de nivel 2 Y los de nivel 3 Pero, en fin No es una cosa tan, digamos, recomendable, ¿no? Porque ya sabéis que No solamente está Cloud Sino también está el resto Además, con Iris Tenemos el último límite ya conseguido Que nos ofrece invulnerabilidad Así que, bueno Memoria cósmica Ya conseguido también En la mansión de los Inra A nivel Heim Sí Vale, tenemos ya entonces 3 límites 1 aprendido Y 2 en el inventario Aún a falta de aprender Bueno No me acordaba, sinceramente Vale, pues sigamos A ver un momento Ya que esto me se engañó en Cosmo No hay pasta Mierda Me hubiese gustado comprar más materia Super PG o Super PM De estas últimas De hecho no tenemos ni siquiera ninguna Pero bueno Ataque preventivo Pues venga Aprovecha Cloud Vale, pues nada Pasando Chicos No hay pasta Así que esto no debería entrar Vamos al potrillo Y ya está Y a la siguiente parte Vale Vale Bueno A ver Para empezar Hay que dar media vuelta Por aquí Y ya está Vale, aquí veis. Esta es la siguiente zona. El sitio este, bueno, tiene forma de pirámide, ¿verdad? Tanto curioso esta zona. Bueno, pues, vamos a entrar. Vale, bueno, a ver, un detalle. Chicos, antes de entrar, pues, si queréis conseguir antes todas las cosas que hemos conseguido en la serie. Últimos límites, límites de Aeris. Entrenar un poco. Hacerlo, ¿vale? Porque si entráis aquí, bueno, hasta que no completéis esto. Toda esta parte, que va a ser larga, además. Pues, no podéis salir. De hecho, si no me equivoco, se aproxima un jefe en esta zona bastante complicado, ¿vale? Así que, tenedlo en cuenta, más que nada, por si estáis bajo nivel, bajo de materias. Pues, bueno, antes de entrar, conveniente sería que tengáis ya un nivel, digamos, por encima del 30. 25-30, ¿vale? Con más de 1000 de vida, por supuesto, con materias como SuperPG y demás. Y los últimos límites, pues, también. El de Aeris, especialmente. Que es el que nos va a servir bastante. ¡Hostia! ¿Quiero entrar? Pues yo no. Aeris, mira lo que viene encima, tío. Un tipo con capa negra. Un anciano, a ver. Está muerto, ¿no? Materia negra. Mira. Dice número 9. Y tiene un tatuaje en el cuello. Vaya. Qué intriga. Y desaparece. Son como almas, ¿no? Estos tipos. Joder. Almas tatuadas. No puede ser. De los turcos. ¿Qué haces tú aquí? ¿Me has conocido? Sí, soy yo. De los turcos. Esta no es la tierra prometida que buscaba Sefirot. ¿Sefirot? ¿Está adentro? Mira tú mismo. Maldición. Dejar que Aeris se fuera en el principio de mi mala suerte. El presidente estaba equivocado, ¿sabes? ¿Te equivocas? La tierra prometida no es como la imaginaba, ¿sabes? Y no voy a ayudar. De todos modos, no hubiera habido manera de que Sefirra ganara. Es muy fuerte. Esperaba que dijeras algo así. La piedra angular, colócala en el altar. Vale. La que nos quitaron en Goldsauzer, por... A culpa de Kai Seed. Pues venga, a colocarla. Vamos a bajar un poco por aquí. Aunque no hay mucho que bajar tampoco. Es una sala bastante pequeña, ¿no? Así que, bueno. Pues coloquemos esto. Ajá, vale. Otra vez este brillo misterioso. Vale, a ver. Atención, porque llega una parte bastante complicada. Chicos, de recorrer. Esto es una especie de laberinto. Como veis, bueno, está lleno de cosas, de objetos, de cofres. Y cogerlos todos puede llevar un poco de confusión. El camino principal no es tan fácil. Tampoco buscarlo. Así que, vamos a ver cómo nos las apañamos. Chicos, para empezar, vamos a continuar por aquí. Vamos a ver. Por aquí arriba. Vamos a empezar a coger... Un cofre que por aquí... Que es este. Vale, tridente. Para... Sí, si no me equivoco. Sí. Vale. Muy bien. A ver, pues vamos a subir por aquí, por estas enredaderas. Por cierto, aquí hay algo. ¿Esto qué es? Ah, no, materia. No se puede coger. Por ahora. Bueno. Hay combates. Esto ya, evidentemente, es lo normal. Así que vamos a matarlos. Coño, Iris. ¿Se lo has envenenado? Qué raro, tía. No se puede coger. No. Bien. No. 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 Vale. Bueno, a ver. Vamos a escalar por estas enredaderas. Y ahora, en lugar de entrar por aquí, vamos a seguir subiendo por las escaleras. Y por aquí, para coger un elemento, más que nada. ¡Hostia! ¡El duende sabe trepar, tío! ¿Y por qué huyes? ¡Maldito! ¿Esto qué es? ¡Fuente de espíritu! ¡Vale! Vamos a ver. Vamos a entrar por aquí. A ver. Sí. Esto es una especie de... ...de cabaña, ¿no? Donde solamente podemos... ...aparte de coger este cofre... ...hablar con el duende de Star que nos cuenta. ¿Qué cojones? ¿Qué idioma hablas? ¿Tú la entiendes, Aeris? ¡Joder! Eres un saco de sorpresas, tía. Estos son los cuerpos espirituales de los ancianos. Se van mucho tiempo fuera de su planeta para proteger este templo. Uy, 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 qué mal rollo. Este tipo... A ver. ¿No me entiendes? Pero si te robo, quizás no me hagas nada, ¿no? Igual no sabes ni lo que es eso. Bueno, a ver. Tenemos aquí elementos. Vale, los típicos. Éteres. Atención porque esto no se vende mucho, los éteres. Las tiendas. Así que... Pero es que cuestan caros. Cuestan muy caros, tío. 1.500 cada uno. Pues lo van a dar por saco. Ahí se van a quedar los éteres, chicos. Aunque no tenemos ninguno. Bueno, compramos dos. Venga, vale. A ver. Déjame descansar. Vale. Bien, parece que también se puede guardar la partida. Bueno, pues nada. Ah, que hemos cogido. Por cierto, el cofre. Hemos cogido algo, ¿verdad? Rifle. Para Zid. O sea, para Zid. Para Vincent, que diga. Muy bien. Pues nada, media vuelta. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tenemos? ¡Ether Turbo! Vale Bueno, por aquí Otro cofre Con golpe de cohete Si no me equivoco Para Barret, ¿verdad? Sí Me acuerdo perfectamente de este arma No sé por qué Debe ser que aquí me tiré bastante tiempo La primera vez Buscando cosas Para cogerlas todas Y bueno, parece ser que esto se me ha quedado En la memoria Vale, para Barret Vamos a ver Ya que está en el equipo ¿Qué hace esto? A ver ¡Vaya! Me ofrece un montón de ataque Pero no tiene materias Pues... No compensa, evidentemente, ¿no? Porque sin materias Muy mal Aunque estaría Lástica de armadura, pero Nada, pasando Pasando, chicos Espera, un momento Ah, no Vale, vale, vale Espera, no Como está, lo dejo Bueno Vamos a ver Siguiente paso Seguirá coger La materia Que hemos visto antes Que es super suerte Super suerte o super magia Una de las dos Ya no recuerdo cuál era A Bueno, vamos a ver Vamos a ver ~~ Comparte Ah Vbai V yourselves Mal Que nos from Un ¡Gracias! ¿Qué tenemos? Sí, super suerte La primera materia de Atributo Que nos aumenta el atributo suerte en este caso Existen otras como super suerte O sea, super magia, perdón Super velocidad y Super P ¿Cuál era? Super experiencia y super guiles Pero bueno, la primera que se obtiene es esta, ¿vale? Super suerte Aumenta la suerte en un 10% Nivel 50 Ay, nivel 5, perdonad, maestro Serían 50% En suerte, ¿vale? Que me lío ya, no sé ni lo que digo, joder Bueno, pues ahora sí Vámonos ya a la salida Oh, Aeris Que divertida Te ves en... En rana Hostia puta Te podías quedar así para siempre Te podías quedar así para siempre Vale, la tonta, la tonta a los tres En rana Joder Eso es, vamos Abarren, no Puta rana, tío A ver Venga, se acabó Vamos, que manos vivas Putas Muy bien Vale, bueno Fijaros bien en el cofre que está abajo, ¿vale? Que contiene nada menos que el accesorio cinta Utilísimo el accesorio cinta, ¿vale? Muy pronto para obtenerlo en esta parte del juego Pero se puede coger No ahora Porque en este lugar es imposible cogerlo Se coge desde otro sitio, ¿vale? Pero Fijaros bien porque Bueno, se puede saltar fácilmente, ¿no? En ese sentido Vamos a ver Venga, por aquí Muy bien, aquí tenemos un pasaizo con Con rocas O piedras O lo que coño sea esto Tenemos que activarla como sea A ver, a ver, a ver Vale, una materia Vamos a ver A cogerla Importante Podéis seguir De frente, ¿vale? Pero Vamos a desviarnos por aquí Para coger esto Materia morfo Importantísima cogerla, ¿vale? A ver Bueno Vale Lo hemos conseguido Bravo Estáis todos bien Nos ha dejado bastante cansados ¿Verdad? Eh, ¿dónde vas, Iris? ¿Qué ha pasado? Se han quedado las bragas A ver Un alma viviente Estoy intentando decir algo Lo siento Lo siento, no entiendo ¿Qué? ¿Qué es? ¿Peligro? ¿Una conciencia demoníaca? ¿Qué mostrar? ¿Qué es lo que me vas a mostrar? Vale Ahora resulta que Iris es Bueno Habla con Como con telepatía, ¿no? Esta puta Entiende a los demonios ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí ahora? ¿Qué? ¿Qué? No Tenemos que tener Linos Que Un Hostia Esta musiquilla es obra de Sephiroth Míralo, ahí está, tío Enseñando el filo de la espada Uy, más rollo Esta musiquita me pone de los nervios La sabiduría de los ancianos Vaya Interesante, ¿verdad? La sabiduría de la espada Vaya, vaya Aquí querrá decir todo esto Es una ilusión, ¿verdad? Pero se ha vivido bastante cerca ¿Dónde está la habitación con dibujos de las paredes? Ya casi llegamos Vale, pues venga Bueno, vale A ver Mírale, ahí está Maldito Bueno, a ver Un detalle importante Vale, la materia morfo que hemos cogido Es única Es decir, no se puede comprar en ningún sitio Vale, si la dejáis aquí Pues no tenéis más posibilidades de cogerla Vale Es una materia que, bueno Ahora vamos a darle poco uso realmente Porque Para, digamos, hacerle mucho uso Tenemos que matar enemigos con este comando Vale, y es difícil Ahora, vale Digamos que esta materia Pues permite transformar en objetos a los enemigos Vale, pero para esto pues hace falta darle el último golpe con esta materia Chicos Y el daño que provoca esta materia pues es bajísimo Vale, tenéis que dividir Si queréis saber cómo se calcula el daño Si alguna vez pues os lo he preguntado Es simple Esta materia pues causa El daño normal dividido entre 8 Vale, es decir Tenéis que dividir pues el daño habitual que causéis entre 8 Y eso es lo que sacaréis Vale Es un daño bajo la verdad Pero hay formas Bueno, forma, mejor dicho De conseguir que esta materia pues quite siempre el mismo daño Vale, con un arma concretamente De Yuffie Que es su arma final Vale Podemos así, bueno Pues convertir a los enemigos en objetos A la mínima Vale, pero Evidentemente eso está un poco lejano por ahora Para Para coger el último arma de Yuffie Pero bueno Es una materia que conviene coger ahora, chicos Aunque no se use Hasta más adelante pues Ni se os ocurra dejarla ahí Vale Así que sigamos Vale, otra vez aquí el demonio este O el duendecillo este Descansar Pues vamos a guardar, venga Y ya lo dejamos aquí Muy bien Bueno Pues siguiente capítulo Toda la La parte próxima, chicos Del templo de los ancianos Nos quedan aún Un par de cosas por hacer Así que de momento Vamos a cortar aquí Bueno Espero que os esté gustando la serie De capítulos, vale Un saludo para todos Gracias Como siempre a los que me seguís Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!